Hermosa Y juntos creamos Una historia de amor Me entrego mi amor Sin condición Y me explico Como un resto de amor Ella la niña Que ha llegado a mi vida Y un duro pasado De mi lado borró ¡Sol Latino! Me besa Y me casas en una fiesta Porque ella es la princesa de mi mundo Y toda mi vida entera Me abraza Y me sorprende desarma Ella con cada palabra De amor que salga de su voz Y de nuevo me levanta La amo como nunca amé Si no sentara No sabría que hacer Ella me entrega Todo su corazón Y juntos creamos Una historia de amor Le entrego mi amor Sin condición Y responde Como un gesto de amor Ella la niña Que ha llegado a mi vida Y un duro pasado De mi lado borró Oye mami Así me va a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Sequilla! Hermosa como siempre soñé Pequeña la mano con sus labios de miel Siempre mi mente la llevo conmigo Y aunque estemos lejos siempre la puedo ver Siempre que está junto a mí Se para el tiempo y no quiere seguir Y si me ves este beso es eterno Y en la noche duermo viéndola sonreír Escucha, solo quiero que escuches Porque este es mi secreto Si le dieras una esperanza a mi corazón Te daría todo lo que tengo, mi amor Pero el miedo de perderte suelta mi silencio Y tú no sabes que te quiero Pues tal vez tú nunca imaginas de todo esto de mí Y que solo yo era un amigo para ti Mucho tiempo ya va ocultando Mi corazón El secreto El secreto Y te confieso Que mi amor es más inmenso que la tierra y queda Pero de qué sirve todo eso sin poderlo dar Nuestras historias solo hoy separan Nuestros sentimientos Y tú no sabes Que te quiero Nuestras historias solo hoy separan Nuestros sentimientos Y tú no sabes Que te quiero Y si tú no puedes aceptar lo que yo te ofrecí Te suplico que tu amistad no cambie para mí Y que sigas siendo mi mejor Amiga La que un día Cambió mi vida Pues tal vez tú nunca imaginas de todo esto de mí Y que solo yo era un amigo para ti Mucho tiempo ya va ocultando mi corazón El secreto El secreto Que hoy te confieso Que mi amor es más inmenso que la tierra y queda Pero de qué sirve todo eso sin poderlo dar Nuestras historias solo hoy separan nuestros sentimientos Y tú no sabes Que te quiero Que te quiero Justamente por ser como eres Por eso te quiero Con tus manos pequeñas Tu forma de andar Y tu pelo Con tus cejas voladas Y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero Por ser como eres Justamente por eso te amo Por eso te llevo Como sangre que corre en mis penas por mis sentimientos Tu forma de ser Y tus cosas de veras Te acepto Nunca trates de ser diferente como eres Te quiero Nunca cambies Te lo ruego Nunca dejes de ser Nunca dejes de ser la mujer Porque en ti lo que tengo Nunca cambies Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin remedio Justamente por ser como eres Justamente por ser como eres Por eso te quiero Por mirarme de hielo a los ojos Y amar mi defecto Nunca intentes cambiar esa cara de niña que eres Ni te pintes el pelo de rubio Me gusta el que tienes Nunca cambies Te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer Porque en ti lo que tengo Nunca cambies Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin remedio